Hola bellas, bienvenidas a Tips de Moda con Andrea Dutroux, vuestra asesora de imagen personal y hoy vamos a ver cómo vestirnos para parecer más altas. Para quien no me conozca, soy Andrea Dutroux, soy asesora de imagen personal y mido 1,59€ así que soy bastante más bajita que la media y estoy acostumbrada a usar trampaantojos con la ropa para parecer más alta. Así que os voy a dar mis consejos de oro para parecer más alta y el primero es el tiro alto. El tiro alto, como ya veis, son prendas que van desde el ombligo hasta un poco más arriba y acaban en la cintura. Esto hace que alargue mucho la pierna, que el tronco se vea un poco más pequeño en comparación con las piernas y se vea un poco más largo el cuerpo. Un truco que os doy con esto es que uséis este tipo de pantalones de tiro alto, que sean un poco más anchos, es decir, que no sean skinnies ni pitillos y que sean rectos, wilde, un poco más anchos y que el zapato acabe en el mismo color que lo que es el pantalón. Es decir, si el pantalón es oscuro, que los zapatos sean oscuros. Si el pantalón es clarito, que los zapatos sean claritos. Porque así hacemos visualmente que parezca que la pierna no acaba en el pantalón, sino que acaba al final del pie y visualmente parece que haya más altura. El segundo tip sería el monocolor, es decir, vestirnos de un mismo tono o de un mismo color en todo el cuerpo. Os voy a dejar, por ejemplo, aquí algunos ejemplos que no es necesario que sea todo negro o todo blanco. Pueden ser de colores, por ejemplo, estos me encantan. A mí estos me encantan porque no es necesario que sea neutros, que con colores puedes hacer lo mismo. Los looks monocrom van súper bien, como veis por aquí, porque estilizan mucho el cuerpo y crean como una sola estructura en todo el cuerpo y alargan mucho la figura. Antes de seguir, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo mío, dale like al vídeo y comparte si tienes alguna amiga como yo que es más bajita y crees que le va a ayudar estos consejos. Obviamente, los tacones, las cuñas, las plataformas, todo eso siempre nos van a dar unos toques de un poco más de altura, pero, por ejemplo, algún tip que os daría yo sobre esto, sobre todo para shorts, para vestidos cortos, sería que uséis unas cuñas o unos taconcitos de color carne, es decir, del mismo color que vuestra piel, porque así lo que vamos a hacer es como que alargaremos un poco el pie y alargaremos un poco las piernas. Lo peor que podéis hacer en estos casos es esto, cortar en el tobillo. No lo hagáis porque de repente ya hacemos piu y nos vemos mucho más bajitas. El siguiente tip sería evitar cortar las prendas en articulaciones. Y me diréis, ¿qué? Pues sí, mirad estos looks. Estos looks que se están cortando en articulaciones, en codos, en rodillas, en lo que son tobillos. Y lo que hace eso es cortar mucho el cuerpo y visualmente acortar la figura. Por lo que en vez de esto deberíamos cortar en mitad muslo, en mitad de la pantorrilla, como por ejemplo con palachos o un culote, manga corta o de tres cuartos, pero siempre evitando cortar las articulaciones. Otra zona por la que nunca deberíais cortar absolutamente nada es la cadera. Si queréis aportar más altura y más estilización a vuestro cuerpo, esto no podéis hacerlo. Cortar cualquier cosa, chaquetas, camisetas, jerseys, lo que sea, en esta zona de la cadera, lo que hace es acortarnos pierna, alargarnos torso y quitarnos como literalmente, visualmente, 5 centímetros. No lo hagáis. Lo mejor son prendas por dentro o prendas crop top. No es necesario que siempre sea tiro alto o hacia, o muy muy corto, pero que no corte en cadera. Siempre es la mejor opción que corte por debajo del culo, como vemos en las blazers o en los vestidos, que que corte en la cadera. Y otros trucos que os puedo dar pueden ser, por ejemplo, alargar un poco la figura visualmente, que sería, por ejemplo, con escotes en pico, con accesorios y prendas que sean como hacia abajo, con rayas verticales hacia abajo, todo eso visualmente como que hace que parezca que hay más altura y que somos un poquito más altas. Con esto simplemente quiero decir tips y consejos si queréis veros o potenciar un poco más, que parecéis un poco más altas, pero yo soy bajita y a mí me encanta ser bajita, es decir, lo he superado, he aceptado mi condición de ser bajita y realmente no lo cambiaría ahora mismo, pero eso no quiere decir que no quiera verme favorecida en cuanto a lo que me pongo. Así que si tenéis cualquier duda podéis escribirme. Este vídeo ha sido un poquito más cortito, pero quiero hacer un poco de estos vídeos así de tips de moda y express para que poco a poco tengáis más contenido y podáis empaparos más de la asesoría de imagen y de estos tips que a mí tanto me han ayudado. Así que muchísimas gracias. Y ya sabéis, no olvides suscribirte a la descripción y nos vemos pronto.